Larry Larry Oye, el patata, Tony Hayes Que no te sirve Larry Larry El príncipe, Coscuyuela, Bobby Suá Con esos caminos Larry Larry P.R.U. Larry Larry De los demonios de la isla Caliente Larry Larry Se revuelta de las islas calientes el príncipe de toda esta gente Larry Larry Ustedes preguen con lo suyo papá De los míos me encargo yo Larry Larry Se revuelta de las islas calientes el príncipe de toda esta gente Larry Larry Ustedes preguen con lo suyo papá Bájame con carna papo Yo no escoveo tengo el mapo que de solo una pasada me llevo como a 20 gatos Tú lo sabes me dicen Goku 3000 Son 8 largos 5 cortas pulles peines Henry Fleer I kill niggas for fuck como Manolo y Tony El príncipe el que nadie soporta por todo el money Y si es cuestión de frontear Bajamos pa Miami Jaime Saca la bestia a pasear yo te la encargo A 190 mientras te hablo Tranquilo en un convertible color rojo como el diablo 150 La F es de Ferrari, Bulgari Me apito con 15 relojes y solo a 7 mil por party Larry Larry Vamos a seguir hasta ser millonario Larry 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 Sigue recogiendo cheques Jaime Que esto es lo mio Larry Larry Se revuelta de las islas calientes el príncipe de toda esta gente Larry Larry Ustedes preguen con lo suyo papá De lo mio me encargo yo Larry Larry Se revuelta de las islas calientes el príncipe de toda esta gente Larry Larry Ustedes preguen con lo suyo papá Larry Larry Una llamada a larga distancia de Puerto Rico a México Que truenen granadas, bazookas como pirotécnicos Llegamos levantando cuerpos como paramédicos Encapuchados, empecherados como un ejército El éxito es definido por la táctica de guerra Práctica perfecta, la plática secreta La empresa no perdona nada, corta la cabeza Todo el que se atraviesa en la isla lo calienta El pulgarcito, el cibote sin machete, puro corvo Para darle mil planazos, dos culeros y estorbos La situación está seria, quiero tierras, quiero ferias La calle está corriendo fríamente en mis arterias La isla está caliente, tengo la mente de un delincuente Tiro chispas como rayos, sale un nido de corriente Del 503 hasta el 787 Si te metes con los míos te volamos el copete Por eso digo que Larry Larry Se revuelta de las islas calientes el príncipe de toda esta gente Larry Ustedes preguen con lo suyo papá De lo mio me encargo yo Larry 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 Se revuelta de las islas calientes el príncipe de toda esta gente Larry Larry Ustedes preguen con lo suyo papá Larry Larry Llegó un sagitario, sicario, un empresario, un barrio Se queda en las calles bien espontáneos Salgo a los prisioneros, pasando a los culeros Vengo del extranjero y me vale el dinero Los amigos son primeros, son los que me dan tus cejos Todo que se pone bruto vive listo y es pendejo Primero ves tu espejo con maldad en tu reflejo La isla esta caliente, nunca llegarás a un viejo La isla bien caliente, donde a los celos se le da fuerte Se cae mucho tibiao en la calle Pero no tienten que la vida es una y en cualquier momento se te agota Cuando suena el placa placa, dos segundos no se explota Me la borran, como dice Koku Terracota Ole Koku y yo en la capota Por abrir la bocota Te sacaron la mosca con la corta Este combo si que tiene torta Por eso digo ten cuidado Que la calle esta bien caliente Muchos polvo me están fraqueando Cuidado que Lila esta caliente Por eso digo ten cuidado Que la calle esta bien caliente Muchos polvo me están fraqueando Cuidado que Lila esta caliente Por eso digo ten cuidado Se revuelta de las islas calientes el príncipe de toda esta gente, man. Me desbreguen con lo suyo, papá, de lo mío me encargo yo. Se revuelta de las islas calientes el príncipe de toda esta gente, man. Me desbreguen con lo suyo, papá. Oye, esto es un junte. Este es el príncipe que oscuyó de la vida. El Bretton Case de Urban Artists. Oye, David Rolax. ¿Pero qué estilo? Bobby Swart. P-R-U. L-A. V-R. 1,040. Y esta es la reunión. De Cyprus. De Pinch. Y la vela encanta. Dosteños y sureños. De Califa. Hasta Chicago. Oye. Este es el príncipe que oscuyó era. Yo, latino. Y stand up. Oye. Por eso digo que cuidado. Que la calle está bien caliente. Muchos polvos están flaqueando. Cuidado que el aire está caliente. Por eso digo que cuidado. Que la calle está bien caliente. Muchos polvos están flaqueando. Cuidado que el aire está caliente. Por eso digo que cuidado. 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 Cuidado.